Salimos por la carretera, sonando cumbia villera Pa' la mafia verdadera, siempre haciendo la moneda Yo paro con la vieja escuela, los guachines ahora se rebelan Bailando con la carra llena, le cortamos la antena Como pega cuando quema, respetamos nuestro lema Bandiditos me dan pena, los de abajo nunca frenan Rompemos todos los esquemas, lukeando con un par de nenas Con la nave y la cadena, go 10 palos por quincena Ok, let's go, mami, pa' que esto suene en Miami Lo baila como la Tami, la mojo como un tsunami Varios quieren joderme a mí, pero yo no quiero un Grammy Que la cuenten como quieran, rega nada, tala jamie Parece que estoy drogado porque hablo low Mi sistema está laggeado, demasiado flow Ni bien me hice millonario, me compré una hoe A la envidia la matamos en el primer round No pienso colgar los guantes hasta pegar un Roll Roy Los barrios todos me quieren, saben como soy Muchos se hacen los Rob Wilders, son caniche toy Dicen que le dan la nata y esta naga soy Yo me quedo por mi barrio porque así soy Me esperan dentro de casa, si en casa no estoy Estoy pensando en el mañana, pero vivo el hoy Se cagan de risa todos porque vengo y voy Agradecido por siempre, respeto nunca me falta Digo la cosa de frente, la zapatilla bien alta Conozco unos delincuentes que están llorando en la carta Porque lo que menos sienten es lo que más se remarcan Entonces si no soturro para que te hace No me subestime mucho, no me conoce Ustedes duermen con cuchillos, lo aterrorice Los guachines quedan pillos cuando aterrice A tu novia le caí y la piel le erice Las noticias hablan de mi, cosa que ni se Mis nieris siempre están ahí preparándose Yo voy a tomarme un vino porque tengo sed Salimos por la carretera, sonando cumbia villera Pa' la mafia verdadera, siempre haciendo la moneda Yo paro con la vieja escuela, los guachines ahora se rebelan Bailando con la carra llena, le cortamos la antena Como pega cuando quema, respetamos nuestro lema Bandiditos me dan pena, los de abajo nunca frenan Rompemos todos los esquemas, lukeando con un par de nenas Con la nave y la cadena, godi y palo por quincena Eh, el desgaste que es lo que es Cumbia, pa' la mafia La mafilia, contala como quiera El que puede, puede, pa' Machi brother, el negro daf Al ring tintín Habla la mafilia, mi amor Pa' los productores y los cantantes Estás produciéndole elegante Hay los más, copi Eh Cumbia 420 pa' los negros De Argentina El barrio con el barrio La mafilia, contala como quiera ¡Totente! La mafilia, contala como quiera El barrio con el barrio de la kochera